Una cuestión importante, el régimen del RETA y las cooperativas. Sin perjuicio de la deseable aproximación en materia de cotizaciones del régimen de autónomos al régimen general, el ministro es conocedor del grave problema que la nueva regulación está provocando en una realidad tan singular como heterodoxa que es el de las cooperativas de trabajo asociado. Su asimilación acrítica respecto al régimen de autónomos, donde nunca ha tenido encaje completo, está suponiendo un problema que puede afectar incluso a su viabilidad futura. Es un error intentar homologar en un mismo régimen jurídico realidades jurídicas tan diferentes como ellas y por eso entendemos que se ha de propiciar un diálogo para darle una solución. Señor Día, debe finalizar, por favor. Sí, señor ministro, termino. Reitero, entendemos que es una reforma necesaria, una buena parte positiva en muchos aspectos, cuestionable en otros, pero esperamos sobre todo poder corregirla en aquellos aspectos que he citado.